Hola, soy Carlos Rueda, autor del libro Conflictos Ambientales en Ecosistemas de Alta Montaña, estudio de caso en el Páramo Ocetal. El libro aborda algunas de las principales investigaciones sobre conflictos en ecosistemas de alta montaña, enfocándose en el Páramo Ocetal, a partir de la comprensión conceptual de los páramos, donde se invita a reflexionar a los lectores sobre la importancia de estos ecosistemas como estratégicos para la vida y pervivencia de multiplicidad de seres. Igualmente, se identifican y estudian las tensiones generadoras de conflictos en el Páramo Ocetal y, en consecuencia, se exponen algunas alternativas de solución desde la Administración, Gestión y Derecho Ambiental. Los invito a leerlo y espero que les guste.